Bueno, ahora la cosa sí se puso buena. ¿Recuerdan el video que hicimos en el pasado que trataba sobre cómo saber si tu compañía o dispatcher te está robando? Pues imagínate que salieron regulaciones con normas y hasta multas de 10.000 dólares para cualquier persona que comenta estas infracciones. Te lo voy a explicar todo en este video para que no seas una víctima más. ¿Ok? Entonces, allá vamos. Es importante aclarar que esto aplica no solamente para transportistas o dispatchers, sino que algunos brokers entran aquí también. Primero que todo, debemos saber que siempre ha habido una discusión entre la diferencia entre un broker y un dispatcher. Porque aunque hacen trabajos parecidos, pues son diferentes. Y primero tenemos que dejar eso claro. ¿Bien? El broker tiene una carga que pertenece a su cliente y luego él debe salir a buscar un camión para que pueda hacer esa carga o mover esa carga. Mientras que el dispatcher es al contrario. El dispatcher tiene un camión que pertenece a su cliente y él lo que debe hacer luego es ir a buscar carga y bueno, que sea transportada con ese camión. Entonces, son contrapartes. Hay empresas de transporte, dispatchers o brokers, en realidad hay muchas personas en esta industria, que se aprovechan de estas zonas grises o de estas cosas que no están muy claras o que no mucha gente puede comprender para, bueno, hacer sus fechorías y sus estafas. Esto es lo que llaman doble brokeraje y te lo voy a explicar con un ejemplo. Una compañía de transporte y su dispatcher o la persona que busque cargas para esa compañía de transporte va y llama a un broker y toma una carga, negocia una carga, pero sin tener el camión. ¿Ok? Luego esta compañía de transporte que ya tiene la responsabilidad de hacer esa carga sale al mercado público a conseguir un camión que la haga. Y aquí es donde está la ilegalidad. ¿Por qué? Porque solamente el broker puede salir a buscar camiones al mercado público teniendo una carga. Ese es el trabajo del broker. Y para que una persona pueda hacer eso debe calificar como broker. ¿Qué significa? Pues haber pagado el bond, que es la póliza de seguro que ellos necesitan, y cumplir con otra serie de requisitos que los pide la ley. Entonces, por eso es que es ilegal hacer el trabajo de un broker sin ser un broker, como en este ejemplo te lo acabo de explicar. Por otro lado, aunque un poco diferente, tenemos el caso de la compañía de transporte que toma una carga, o no toma una carga, sino toma una porción de dinero de la carga sin que el driver sepa. Supongamos que este driver es un owner operator, alguien afiliado a esa compañía de transporte. Entonces, muchas veces aquí se cambian los datos de la confirmación y hasta la empresa que va a hacer el viaje. ¿Ok? ¿Esto por qué? Simplemente es para poder hacer el engaño, el delito. Y esto es ilegal, ya que la compañía transportadora cobra es por transportar carga. En ningún caso cobra o puede cobrar por conectar un broker con el driver que va a hacer la carga. Porque estaría revendiendo la carga de alguna forma, y ese es el trabajo del broker. Por eso es revender. Revender es ilegal. Vender la carga es el trabajo del broker. Pero si alguien revende esa carga, ahí hay una ilegalidad, que es la que te estoy explicando en este ejemplo. Entonces, lo que nos interesa y es cómo saber cuando probablemente estamos siendo víctima de una de estas estafas. Cómo saber cuando alguien que no es broker debería hacerlo. En cualquiera de estos cinco casos. Y el primero sería cuando una persona que no tiene una compañía de transporte o de brokeraje negocia directamente con un shipper o un agente del shipper. Es decir, si tú quieres hacer negocios directamente con un shipper, tienes dos alternativas. O es porque eres broker o es porque eres la compañía transportadora que se está asaltando todos los intermediarios y yendo directamente con el shipper. Ninguna otra figura puede ir o hacer este tipo de negociación. El segundo punto, o la segunda, digamos, falta sería cuando alguien distinto a la compañía transportadora acepta dinero o toma parte de las ganancias por una carga. Puede ser directamente desde el broker o desde el factoring company. Una persona no puede tomar ganancias de una carga si no es la figura que está haciendo esa carga. Tercero, cuando alguien cuadra un viaje para un transportista sin tener contrato de prestación de servicios por esto. ¿Eso qué quiere decir? Para todos aquellos que nos ven porque quieren ser dispatchers, quieren aprender o son dispatchers, necesitan tener un contrato escrito que certifique el trabajo que ustedes están haciendo. De lo contrario, pues también estarían haciendo una falta. Cuarto, como ya lo vimos, cuando alguien acepta un viaje sin tener un camión para poder hacer ese viaje y luego va e intenta conseguir el camión. Esto también es una falta, según el FMCSA, que es la institución, digamos, que ha buscado regular todo este tema que hemos hablado hoy aquí en este video. Y por último, cuando alguien que no es el transportista final, ni tampoco el broker de la carga, es mencionado en el rate confirmation o en el contrato de la carga. Y bien, ¿esto por qué sucede? Porque cuando alguien es mencionado en el rate confirmation es porque es la persona que va a hacer la carga. No puede haber una persona que no vaya a hacer la carga en el rate confirmation. Entonces, por ponerte un ejemplo, está esta cantidad de brokers que están naciendo que, por ejemplo, le hablan a TQL y le dicen, sí, yo tengo un camión, dame esa carga. Pero luego, el rate confirmation que les envía TQL, ellos lo modifican para poner el nombre, otro nombre de una compañía que es la que va a hacer el viaje. ¿Sí? Entonces, ya ahí también hay una ilegalidad porque hay una reventa de carga, inclusive dos documentos en donde uno estuvo editado, uno no es original. Lamentablemente, en este caso, el transportista también lo están estafando. Entonces, ahora que sabes esto, por favor, pilas con quien haces negocios. Entiendo que, bueno, esto puede ser un tema un poco complicado al principio porque tiene muchas palabras técnicas o cuestiones así. Si te interesa aprender más de esto, si te interesa poder manejar tu negocio de mejor forma, aumentar tu nivel en dispatch o iniciar tu carrera como dispatcher, puedes llamarnos a los números que están en pantalla o dejarnos tus datos en el link de la descripción. Entonces, gracias por tu tiempo el día de hoy, nos vemos en la próxima y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!